Bueno, nos lo dice sin corbata, con lo cual debe contaminar menos, lo digo con toda la ironía, pero lo que nos acaba de decir es que adora la dictadura. O sea, Pedro Sánchez acaba de decir, no, no, lo vamos a desjudicializar para que acabe en el terreno del político. ¿Un político sin control judicial qué es? Un dictador, ¿no? Digo yo que no estoy muy lejos, ¿no?, de un sinónimo. ¿Político sin ningún tipo de control judicial? ¿Qué capacidad tiene de actuación? Toda. Toda, totalitarismo, totalitarismo, dictador. Acaba de hacer el mayor discurso delante de todos los micrófonos en defensa de una dictadura que yo he visto en muchísimo tiempo y se ha quedado tan ancho, eso sí, sin corbata. Así contamina menos, según él. Vamos a repasar lo que ha pactado Pedro Sánchez y su querido enviado, Félix Bolaños, con Esquerra. Estos son los puntos que han entrado. Punto número uno, anulación del delito de sedición. ¿Quién pide que se anule el delito de sedición? ¿Quién está pensando en hacerlo, verdad? Digo yo, ¿ustedes en su casa están pensando en hacer un acto de sedición? No, ¿verdad? ¿Quién pide que se anule? Evidentemente el que está pensando en hacerlo. Se lo ha concedido el gobierno de España. Va a trabajar legislativamente para anular un delito que significa la voladura de todo el marco constitucional, de todo el marco legislativo de derechos y libertades y la voladura de la unidad de un país. En este caso de España. Y se lo ha permitido. Por cierto, sedición implica con un componente violento. Encima, encima, ¿vale? Vamos con el segundo pacto. Refuerzo de los derechos fundamentales. Así lo han bautizado ellos. Sobreentiendo que sin corbata. Para no vigilar a los golpistas, obviamente. ¿Qué es lo que están diciendo? No queremos volver ni a la policía, no queremos volver a ver ni a la policía en la Guardia Civil, ni al CNI investigándonos. ¿Por qué? Porque evidentemente ya están preparando el próximo golpe separatista. Punto número tres. Enfriar la vía unilateral. Se supone que a esto se ha comprometido Esquerra. Enfriar, es decir, me comprometo a no violarte demasiado. Ah, muy bien. Oiga, muchas gracias, ¿vale? Dice, ¿para qué? Para negociar el referéndum ilegal con el gobierno. Es decir, me comprometo a no violarte, perdón por el símil, pero siempre que me permitas hacer lo que a mí me da la gana. Hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la garantía legal. Me comprometo a no abrirte la puerta por la fuerza, siempre y cuando me dejes que te robe. Esto es lo que hemos pactado, literalmente. Vamos con el cuarto punto. Nueva ley del catalán de la escuela con expulsión del español. No aceptan lo del 25%. 25% de español, 75% catalán. A esto le llaman dos lenguas cooficiales, 25-75, me lo quieren explicar ustedes, yo no lo pillo. Bueno, pues eso tampoco. No, no, para ellos dos lenguas cooficiales significa cero y cien. Lo mío mío, lo tuyo mío. Eso se ha pactado. Atención, punto número 5. El catalán en el Parlamento Europeo, en las instituciones internacionales y en el Senado. Vamos, fuera de España. Que hacen lo que les dé la gana. Con su lengua y evidentemente con presencia también en las instituciones. Y, efectivamente, el punto sexto, desjudicializar, como le llaman ellos, es decir, parar la actuación de la justicia en todos los delitos suyos relacionados con el separatismo. Impunidad plena. Pueden hacer lo que les dé la gana. Impunidad plena. Pidan ustedes desjudicializar su comportamiento fiscal ante la agencia tributaria. Pídanlo. Pídanlo. Se lo piden a Félix Bolaños y resulta que se lo da. No, porque ustedes no tienen montado un golpe separatista. Esto es lo que se le acaba de conceder, por lo menos en cuanto a voluntad, por lo menos en cuanto a contrato firmado de lo vamos a hacer. O se les frena, lo digo literalmente, o se echa a Pedro Sánchez de la Moncloa o evidentemente van a cumplirlo. Porque quienes le soportan en el poder son estos, los de Bildu y los de Podemos. Esquerra, Bildu y Podemos. Y como ellos quieren seguir en el poder, harán lo que les pidan aquellos que les mantienen en el poder. O se le echan unas elecciones o este señor esto lo cumplirá. Sergio Fidalgo, no sé si nos estás escuchando ya por ahí. Muy buenas, muy buenas noches. ¿Cómo te quedas tú? Porque nosotros, oye, a fin de cuentas por lo menos podemos hablar desde aquí, pero tú lo tienes que vivir.